El club delfines de Jalapa mantiene el paso rumbo a la liguilla de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil sembrados en la zona 6 y en las categorías sub-13, donde es líder en su sector y sub-15 en la zona de clasificación, señaló el presidente del club Héctor Hugo Arellano Castillo. Mira, yo creo que están mejor de lo que consideramos que podrían estar. El equipo sub-13 va muy bien, está en la categoría, está muy bien balanceado, tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Y el equipo sub-15, que está de alguna manera jugando con jugadores menores que lo que convoca la categoría, de alguna manera se va a meter a calificar y por lo menos es un avance. La institución jalapeña es un referente en este circuito del balompié mexicano que reconoce el sector aficionado de la Federación Mexicana de Fútbol, un trabajo que inician las divisiones menores con diferentes equipos que son protagonistas en la Liga Escolar Permanente de la Dirección General de Educación Física. Mira, van bien, creo que deberían ir un poquito mejor. Hemos descuidado por algunas situaciones personales la escuela y ha caído un poquito. Estamos en eso, en reuniones ahorita para platicar con el profesor Armando Hernández, que se está regresando, se está metiendo y él va a ser parte importante de retomar todo lo que de alguna manera se ha descuidado. En la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, Delfines tiene receso este fin de semana y volverán a la actividad del 3 de mayo, cuando dentro de la jornada 25 reciban la visita de las Chivas a Los Ángeles. En la siguiente visitan a Huracán de Tlapacoyan. En la 27 reciben a Dragones de Tlaxcala. En la 28 se presentan ante el FC Campalau y cierran en casa ante el Seafor Puebla. Entrando que en la Liga Elite de Básquetbol de la Dirección General de Educación Física del Estado, en su sexta edición, marchan a las rondas finales. Tras el receso de dos semanas, será en la primera del mes de mayo, cuando abran las rondas finales en la primera, segunda y tercera fuerza. En la máxima división, en la jornada 32 de semifinales, los equipos de la pandilla lograron triunfos. El B superó 56-47 a Naolinco y el A pasó sobre los normales por 52-44. En la escolar de primarias, secundarias y preparatorias, también se cumplieron con los últimos juegos de la campaña regular y en el mes próximo iniciará la liguilla, informó al presidente de la Liga, Edmundo Fuentes Guzmán. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.